Tú me dijiste a mí que yo no tenía donde pasar noche buena Y estas navidades que serán muy buenas voy a sentirme feliz Voy a coger un jumón de una semana porque me voy para Oriente Si tienes buen diente yo de buena gana te doy una invitación, tú ves Pero que navidad es clemente, la voy a pasar en Oriente Pero que borrachera más caliente, la voy a pasar en Oriente Pero que noche buena mi gente, la voy a pasar en Oriente No vayas tú si no tienes buen diente, la voy a pasar en Oriente No vayas tú si no tienes buen diente, la voy a pasar en Oriente No vayas tú si no tienes buen diente, la voy a pasar en Oriente No vayas tú si no tienes buen diente, la voy a pasar en Oriente No vayas tú si no tienes buen diente, la voy a pasar en Oriente